Huelga de metro en Madrid. A partir de las 13 horas de hoy y hasta el próximo domingo, los maquinistas han convocado paros que coincidirán con la celebración del Orgullo Mundial 2017, durante los que se espera la llegada de unos 3 millones de turistas a la capital. Los días 29 y 30 de junio y 1 y 2 de julio, la huelga dará comienzo a las 6 horas y se prolongará hasta la finalización del servicio. Los trabajadores insisten en que buscan el reconocimiento de su categoría profesional como maquinistas de tracción eléctrica, ya que hasta ahora están considerados como personal no cualificado. La Comunidad de Madrid ha fijado unos servicios mínimos de entre el 64 y el 75 por ciento de media que los sindicatos consideran abusivos. La huelga coincidirá con el paro de los taxistas convocado para jueves y viernes, también con las restricciones de tráfico y aparcamiento en el barrio de Chueca, el entorno de la Puerta del Sol y zonas adyacentes hasta el próximo 2 de julio, derivadas de la celebración del Orgullo. Los primeros cortes se realizarán desde las 18 horas de esta tarde en la Plaza Pedro Cerolo, que albergará el pregón del World Pride. Hasta esta medianoche estará prohibido el aparcamiento en superficie de las calles adyacentes a la plaza. Y desde el viernes al domingo, en el perímetro que limitan Fortaleza, Fernando VI, Bárbara de Braganza, Paseo de Recoletos, Alcalá y Gran Vía. Los residentes podrán aparcar sin coste en otro barrio de estacionamiento regulado. También se impedirá por seguridad la circulación de vehículos pesados de más de 3.500 kilos en las áreas cercanas a los eventos. La limitación no afectará a autobuses interurbanos.